Música Iniciamos una nueva emisión de noticias del agro, actualidad agrícola en 30 minutos. Soy Gileny González Cediel y junto al equipo de producción y trabajo ya estamos listos para conocer las noticias más destacadas del sector agropecuario. Comencemos con los titulares. Música Efecto del clima en la pobreza, un reto a superar según el Banco Mundial. Sacrificio de ganado vacuno en Panamá se sigue reduciendo. Malas prácticas agrícolas están dañando estados de CARICOM según FAO. Heladas y tormentas generan una pérdida de más del 50% en las cerezas en Argentina. Estas y otras informaciones a continuación en Noticias del Agro. Música Un nuevo informe del Banco Mundial concluye que los impactos de los fenómenos meteorológicos extremos sobre la pobreza son mucho más devastadores de lo que se pensaba, provocando pérdidas por 520 mil millones de dólares y empujando a 26 millones de personas a la pobreza cada año. Intervenciones dirigidas a generar resiliencia procuran proteger a los pobres de los fenómenos climáticos adversos y permitirían a los países y a las comunidades ahorrar 100 mil millones de dólares al año. Una cifra estimada de un millón de filipinos cayó en la pobreza en 2013 después del pasado tifón Haiyang, que destruyó más de un millón de viviendas y socavó la economía nacional causando pérdidas por 12 mil 900 millones de dólares. De acuerdo con los datos de la Contraloría General de la República de Panamá, el pasado mes de octubre el sacrificio de ganado vacuno de Panamá se ha reducido en un 19%. La información se desprende de Panamá, América, hasta sumar un total de 25.962 cabezas. Para el expresidente de la Asociación Nacional de Ganaderos, Euclides Díaz, hasta finales de 2017 no se podrá observar una recuperación. La causa para la reducción estaría en la falta de pasto para la cría de ganado debido al niño, lo que hace prever que para el mes de noviembre la reducción aún sea mayor. Frente a esta tendencia, el sacrificio de ganado porcino en octubre creció en casi un 7%. Y el plan de reactivación del cacao fino de aroma permitirá elevar las ventas en el mercado internacional a 3 mil millones de dólares al 2025 por encima del banano y el camarón, que son productos estrellas de Ecuador. Veamos. Jorge Glass, vicepresidente ecuatoriano, confirmó que la expansión del cacao será posible tras la liberación de dos clones adicionales del cacao fino de aroma, a cargo del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias. Se trata del clon aroma pichilingüe EETT-800 y el fino pichilingüe EETT-801, los que conservan la calidad sensorial del cacao fino de aroma y permitirán elevar la producción por hectáreas al año, según explicó Glass. Los ministros de Agricultura de México y el Caribe se reunieron recientemente para discutir la necesidad de mejorar la colaboración regional en beneficio del desarrollo rural de sus países, destacando la cooperación técnica brindada por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura en el proceso de desarrollo agroalimentario en la región. Durante la primera reunión de ministros y secretarios de Agricultura de México y el Caribe, José Calzada Rovirosa, jefe de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación de México, destacó que la asociación con los países del Caribe en asuntos relacionados con el sector agroalimentario y expresó su compromiso de aumentar la colaboración con esa región. El Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá donará semillas, incluyendo las variedades biofortificadas del proyecto Agronutre Panamá-AIT, que fue afectado por el huracán Matthew en octubre. Aquí el reporte. La cooperación consta de semillas y arroz, frijol, poroto, maíz y camote biofortificado, además de otros rubros como papa, ají, pimentón, tomate, plátano y yuca. Según se acordó en una primera reunión a través de una videoconferencia en la que participaron Axel Villalobos, director general del IDAP, Ismael Camargo, director nacional de recursos genéticos y coordinador del proyecto nacional de biofortificación, agro-nutre Panamá, y la de Islao Guerra, director nacional de productos y servicios, Concio Mara Pérez, embajadora de Panamá en Haití, y el equipo de cooperación internacional y de política exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá. Y es momento de hacer nuestra primera pausa en Noticias del Agro. Mientras, los invitamos a ampliar estas y otras informaciones a través de nuestra página web www.agrotendencia.tv. Ya venimos. Al regreso, Bolivia incrementará productividad agropecuaria con un préstamo del video.